Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Sorte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con, espérate que me he puesto el casco mal, aquí estamos con una nueva guía, ¿vale? De unos consejillos que os voy a decir en plan, por si jugáis support, ¿vale? Unos cuantos tips. ¿Por qué digo esto? Por el simple hecho de que hay muchísima gente que es min support y sobre todo en lo bajo. Y sé que es muy complicado si eres min support hacer algo en los bajos. Porque a ver, las cosas como son. El rol de support es de los roles menos jugados, a ver, dentro de lo que cabe, en comparación con otras cosas. Porque la gente lo que quiere es ir a matar o, vamos, pelar todo el puto rato contra campeones. Y cuando eres support, te pillas objetos que luego no te aumentan el daño, que es mucho para ayudar a tus aliados. Tienes habilidades, pues eso, para rentizar, estunear y demás, pero todo es o poner escudos o curar o tal. Todo para ayudar a tus aliados, ¿no? La mayoría de los support. Luego hay otros support que son más agresivos, como a lo mejor APs como Brandt o Zira y tal. Pero la temática del support es eso, ¿no? La de guardear, ayudar a tu equipo y poco más, ¿no? Y por eso mismo la gente lo que quiere es acción, quiere reventar, se pilla maestro Yis, hace 20 pentakills, ¿no? En una partida. Pero ¿qué pasa? Este video está más vinculado a la gente que es min support, ¿vale? Y pues eso, os voy a decir unos cuantos puntos, ¿no? A tener en cuenta cuando se juega support, ¿vale? Y uno de ellos es a la hora de guardear. Mucha gente, digamos, que se pregunta el cuándo guardeo y dónde guardeo. Vale, para empezar, el tema del guard es algo primordial para todo el equipo, ¿vale? Así que toda persona tiene que saber guardear y poner un puto ping, porque se creen que el ping es cosa del support, y no. Es cosa de todo el puto equipo, ¿vale? Pero bueno, así que es verdad que a la hora de guardear, es el support el que más se encarga del tema del guardeo. Por eso mismo es el support el que se suele pillar dos ítems, dos pings, por ejemplo, el guarda, el guard rosa, ¿no? El rojo, es el que se lo suele pillar, ¿no? Pero aún así, bueno, eso se lo debería pillar al menos uno por cada personaje, ¿no? Por cada aliado, porque imaginaos cinco ping en un mapa, dando una visión bestial, ¿no? Pero bueno, esto como nadie lo hace y no lo bajo menos, pues bueno, encárgate tú de poner al menos un puto ping en el mapa. Eso es algo que la gente, muchos support no hacen, porque se creen que con el ítem de wards del support, del ítem de support, ya está. Y no, intenta siempre tener un puto ping puesto. ¿Dónde ponerlo? Evidentemente, digamos que el mapa está dividido, está la zona enemiga y la zona aliada. Si ves que la zona enemiga está más tirando hacia tu terreno, pon el ping dentro de tu terreno, porque si lo pones en su terreno, a los dos minutos o al minuto, incluso antes, lo van a terminar rompiendo. Bueno, digamos que tiene que dar visión por si entra a lo mejor un gankeo, pero que sea un poco complicado de reventarlo a hostias, ¿no? Por eso mismo el ping se suele poner sobre todo en las hierbas. Pero bueno, hay mucha gente que ha visto que pone el ping a lo mejor en las hierbas enemigas, y es en plan, ¿dónde vas? Porque en cuanto vuelva el support enemigo, pone un ward y te rompe el ping, que es que es en plan, ¿qué haces, tío? Pero bueno, quitando eso, ¿vale? Se suele poner en ciertas zonas en las que, bueno, ya haré una guía al respecto en cuanto a dónde guardear y eso. Pero bueno, una cosa muy importante para todo suport es guardear. Guardear sobre todo el tema de los objetivos, dragones, varones y heraldos. Es súper importante el tema del guardeo, ¿vale? Ya haré otra guía mostrando, bueno, pues un mapa del LOL y tal, y diciendo más o menos dónde se suele guardear y en qué momento de la partida, ¿no? Porque como ya, como muchos sabéis, está el early game, que es el principio de la partida, el mid game, que es la mitad de la partida, y el end game, que es ya, pues, de la mitad al final de la partida hasta que se acabe. Y en determinadas ocasiones se guardean en unos sitios o en otros, ¿vale? Pero bueno, eso ya haré un vídeo al respecto. Otros puntos que quería tocar, ¿vale? Es lo del tema del lente del oráculo. Muchísima gente me ha terminado preguntando lo de cuándo me puedo comprar el lente del oráculo. Pero mucha gente sabe que el support tiene el ítem de wards, ¿vale? El ítem de support. Y luego en el botón 4, ¿vale? Tiene otro ward que es el totem guardian, que es el amarillo, que es otro ward. Pues cuando eres support te tienes que pillar el lente del oráculo, pero no durante toda la partida. O sea, tú hasta que no completes la misión del ítem de ward, o sea, el ítem de support, porque cuando completas la misión es cuando puedes poner mínimo 3 wards en el mapa. Cuando puedes poner esos 3 wards en el mapa es cuando se suele pillar lente del oráculo. Por si algún casual que a veces pasa, en la fase de líneas tú destruyes muy rápido a la torre y te pones a hacer roa, que ahora explicaré y tal. Si te pones a ir a otras líneas, pues a lo mejor sí te conviene comprarte antes la lente del oráculo, aunque no hayas completado la misión de los wards. Pero es muy, muy complicado no haber completado esa misión y ya haber roto la torre y toda la hostia. Pero bueno, yo qué sé, muchas veces se da, ¿no? Que a lo mejor el support enemigo o el ADC enemigo se queda en FK, rompéis la torre, reventéis a hostias y tal. Y entonces pues os vais fedeados, os vais a otra línea. Pero bueno, no se suele pillar el lente del oráculo hasta que no has completado la misión del ítem de ward, el ítem de support, ¿vale? Que son 5.000 de oro creo que piden, no, 500 de oro, ¿no? Creo que piden. Se va almacenándose, es más, cuando tú pones el click encima del ítem de support, te sale la misión y te lleva cuánto llevas de completado, en plan 400 de 500 o 358 de 500. Cuando llegas a esos 500 se evoluciona el ítem solo y entonces puedes poner ward, ¿vale? Son 3 en el mapa. Otro consejo es, no pongáis ward por ponerlos, ¿vale? Incluso a mí me pasa muchas veces que pongo ward por poner a veces, ¿no? Me va un poco la pinza o porque estoy comentando el gameplay y a lo mejor pongo un ward y digo, ¿por qué coño lo he puesto aquí? Si por aquí no va a pasar el enemigo y ya hemos puesto hasta aquí, entonces esto no renta. Por eso mismo el tema del guard es muy importante y tener en cuenta exactamente dónde ponéis el guard, ¿vale? Pensad que el guard es invisible, así que no siempre se ha de poner en las hierbas, que la gente lo pone siempre en las hierbas y no siempre, ¿vale? Pero bueno, esto ya os lo explicaré cuando haga la guía esa del tema del guard, ¿vale? Otra cosa que os quería comentar es cuando... A ver, digamos que el support es el que manda en bot, ¿por qué? El ADC suele estar centrado en el tema del farmeo. Y sí que es verdad que el ADC es el que hace el daño, pero el support es el que le da el gran apoyo, ¿no? Un ADC juega dependiendo de cómo juega el support. Si tú eres un ADC y juegas agresivo y tu support se queda detrás, olvídate porque no haces una mierda, por muy buena ADC que seas. Pues amigos, si eres support tienes que, también, para empezar, tener en cuenta con quién estás jugando para tener una buena sinergia, ahora os comento más a fondo. Pero en sí el support es el que suele tocar las pelotas, o sea, es el que se suele poner delante del ADC. Por si llega algún stun, que te lo comas tú. Para el tema de mantener un poco al enemigo a distanciado. ¿Por qué? Porque si tú eres un support, imagínate, te voy a poner el ejemplo, es muy estúpido, pero el ejemplo de una leona, que leona ya sabéis que es muy tanque y es muy de cómo te pille, te stunea full y ya está, ¿no? Imagínate tener una leona detrás, en plan aliada. Tú eres el ADC y tienes una leona que aguanta un huevo y demás y mete mucho miedo, mete mucha presión y juega detrás. Pues evidentemente tu ADC va a jugar mucho peor a como jugarías si fueras una buena leona. O sea, sí, si metías un poco de presión en la línea. Porque una leona cuando se te adelanta un poco es como Blitz, es cuando Blitz se te adelanta un poco y dices, me voy para atrás porque como me pille con el gancho se cierra la mierda, ¿no? Pues esto es parecido. Hay mucha gente que juega con campeones como Janna, por ejemplo, o Lulu, que son campeones más para el tema del pil y eso. Es más, son campeones más para poner escuditos, curar y esas mierdas. Pero son campeones con los que también se puede jugar agresivo, evidentemente y con cierto raciocinio, ¿no? Porque he visto Jannas que a lo mejor se meten a full ella sola contra un Nautilus y un Lucian y es en plan, ¿dónde vas, tío? ¿No ves que es un su? Porque como te pille te revienta y una AC que en Erli es súper agresivo. Y entonces te cogen y te revienta y ataba por culo, ¿no? La Janna o la Lulu o lo que sea. Siento si a veces se me coge el Alakant, ¿vale? Es un problema, que tengo un problema técnico. Pues eso, lo que os está diciendo, ¿vale? Ahora vamos con el tipo de support, ¿vale? Evidentemente hay varios tipos de support. El típico support que es tanque, ¿vale? Que es el que suele tener mucho CC, pero a la par aguanta muchas hostias. Es el ejemplo de Leona, su E, su Q y su ulti. Oye, la W aguanta un nuevo y encima luego ralentiza. Luego Nautilus, por ejemplo, que es otro ejemplo porque tiene la Q. Luego la W que da, quieras que no, hace un poco más de año. La E que ralentiza, la ulti que levanta y levanta varios si es que están delante del que le has dado. Luego el tema de ello que es E3, también el tema de Q, la E, la ulti, ¿no? Que ralentiza y suelen ser personajes que aguantan mucho y tienen mucho CC, ¿vale? No es que tengan un daño descomunal, que aún así hay algunos. Que a mí me pasa con Nautilus. Yo me pongo con Nautilus, voy a por alguien y le meto unas hostias y dices, madre tú, le voy full support. Pero bueno, cosas que pasan, así es Rayot. Son campeones, ¿no? Que aguantan mucho, pero están hechos más a no jugar, digamos a meterte a hacer engage, comenzar a teamfight, meterte tú. Tener tú el control de la línea, ¿vale? Luego hay otros personajes que suelen ser los que se juegan AP, que son para ir un poco más, bueno, un poco más, ¿qué coño? Bastante más agresivos, como son el caso de una Zira o un Brand, por ejemplo, o un Belkoth. Son support que no aguantan una mierda, pero meten muchísimo. Eso sí, como te piden, está muerto. Pero es complicado que te piden, siempre y cuando lo hagas bien. Y por eso mismo suelen ir muy bien acompañados de ADCs que también juegan agresivo. Por ejemplo, es el caso de un Lucian. Un Lucian en early game juega muy agresivo. Un Lucian con un AP que también juega agresivo, la primera kill puede salir de manera bastante satisfactoria. Suele salir, si la primera kill es la segunda, y luego ya te empiezas a fedear y etc. Evidentemente, juegas con cierta precaución, porque no aguantas una mierda haciendo support. Pero teniendo a tu lado una Z que es muy agresivo, si tú también eres agresivo, digamos que puede haber buena sinergia. Pero eso no tiene por qué ser así. Luego también tienes que conocer muy bien las pasivas y las activas y a los personajes en sí. Por ejemplo, Lucian hace muy buen combo con Braum. ¿Por qué? Porque la pasiva de Braum mete un... Digamos que si tú das con la Q de Braum a un enemigo, le das un básico o algo, le pones una especie de marquita. Lucian, ¿qué pasa? Y siempre que des a ese campeón con la marca, se acumulan marcas y cuando el objetivo obtiene 4 marquitas de la pasiva de Braum, se termina congelando y se queda estuneado. ¿Qué pasa? Que si Lucian es un personaje muy agresivo, que encima tiene un dash y que cada vez que utiliza una habilidad da doble básico, digamos que ese doble básico son como evidentemente 2 básicos y son 2 marcas más de Braum. Así que Braum, cometer a lo mejor son una Q y un básico o ni eso, y un Lucian tirando una E y una Q y 4 básicos, terminas estuneando al otro personaje en 0, ¿vale? Son combos que son sinergias que tenéis que ir aprendiendo con el tiempo, ¿no? Pero lo que os dije, ¿vale? Aunque seguís support, que no aguantéis mucho y tal, hombre, siempre con cabeza, pero intentar mantener un poco de presión, ¿vale? Porque en las seasons anteriores sí que es verdad que el support jugaba mucho más pussy, ¿no? Más defensivo y eso, pero sí que es verdad que en esta season tienes que tener tú el control. Tienes que darle confianza a tu ADC, que tu ADC diga, ¿vale? Puedo confiar en este, ¿no? Y otra cosa a tener en cuenta es que el rol de support es el rol más autofileado. O sea, el autofile es cuando tú te coges, o qué sé, te coges jungla y te coges top, y a lo mejor te sale support y dices, ¿qué cojones? Ese es el autofile, ¿vale? Cuando te dejan en una línea en la que, pues, no querías ir, ¿no? No has elegido y te ha tocado. Pues support suele ser la línea más jodida por el tema autofile, ¿no? Y lo bueno es que la gente subestima el rol de support. La gente dice, bueno, el support es el rol más fácil. Que sinceramente y personalmente yo creo que sí. Pero sí que es verdad que tienes que saberlo controlar. Cuando ya lo sabes controlar, ya entonces, bueno, pues puedes. Pero no todo el mundo puede jugar support. Si uno está acostumbrado a jugar mid, asesino y a full, y le toca un support, y tiene que ir con un braum o una llana de poner escuditos, o una lulu, o una leona, ¿no? Que quieras que no. Digamos que a lo mejor te puedes aprovechar de eso. Por eso mismo os digo lo de jugar un poco más agresivo cuando vayáis support. Os podéis aprovechar de esa gente que no tiene ni puta idea de jugar support cuando dice que es la línea más fácil y no tiene ni puta idea de jugarla, ¿vale? Es uno de los ejemplos a tener en cuenta. Luego, yo creo que este consejo es el más importante de todos, ¿vale? Y es que en todo momento tienes que saber qué support pillarte, ¿vale? No soy el más aconsejado para decir esto, porque yo, por ejemplo, ahora mismo, si las pocas veces he hecho ranked, porque esta season yo ya os dije en un vídeo anterior que jugar ranked es una puta mierda, que siempre me pilla el mismo nao support, ¿vale? Me suelo pilla siempre a Nautilus. ¿Por qué? Porque es que me encanta y es que está roto y es que, no sé, es de estos personajes, tío. Es de igual contra quien me toque o contra quien vaya, siempre revienta. Siempre reviento con él o casi siempre. En pocas partidas suelo perder con él. ¿Qué pasa? Que hay support que depende mucho de tu ADC. Por ejemplo, es en el caso de si tú a ti vas support y te toca una Vayne, tienes que saber que Vayne en early game es una puta mierda. Luego en mid game es la hostia, en late game flipáis. Por lo que os tenéis que pillar en un support que le apoye mucho, o sea, que le ponga escuditos, que le acure, que digamos que le pueda llegar a salvar, darle velocidad de movimiento, para que escape mejor, cosas por el estilo, ¿vale? Por ejemplo, una Lulo es muy buena opción, ¿no? Que se le mete, que te ganquea y al jungla se le lanza, le pones la polimorfia al enemigo y se convierte en animalito y no le puede dar. Entonces Vayne puede escapar, le pones la W si no a Vayne y corre un huevo, o el escudito de la E, o si no una ulti, levanta todo, si así se hace más grande, aguanta más, etc, etc. Por eso mismo son campeones como Tjana, Lulu, todos estos campeones que dan escuditos, Kuran, Soraka, Nami, también. Se pueden jugar de manera agresiva también, porque Nami a lo mejor si como deis una buena Q, os abalanzáis y veis de hostes y flipas, ¿eh? Una buena E de Nami en una DC, como ven, que no es de early, también no está nada mal. Pero con esto os digo que también tenéis que aprender a cuándo pillaros un support y cuándo pillaros otro, ¿vale? Dependiendo de la composición del equipo, por ejemplo. Imaginaos que en vuestro equipo no tenéis ningún puto AP, no tenéis daño AP, se ha pillado el de top un tanque, el de mid un AD, un talón, el jungla se ha pillado un Twitch, o yo que sé, o cualquier jungla que no sea AP, y tu ADC, pues, evidentemente es AD. Si todo tu equipo es AD, intenta pillarte un support que sea daño AP, o sea, sea un Brand, un Vel'Coth, un talón. Sí que es verdad que también depende del equipo enemigo, pero piensa que si en tu equipo no hay ningún daño AP, o sea, de port de habilidad, puedes aprovecharte y entonces pillarte ítem de support, bueno, de support, ¿qué coño? de ítem de AP, y reventarles el orto a ellos, porque no tienen resistencia mágica. Si el equipo enemigo ve en el equipo rival, todo AD es menos el support, dice, pues nada, me pilla armadura y GG. ¿Qué pasa? Que si juegas con un Brown, te puedes llegar a 100, incluso una cuadra tú solo, ¿vale? Aún siendo el support. Y te lo digo, pero estos casos no se suelen dar, pero en el lo bajo sé que se dan mucho, porque la gente se pide lo que le sale de los huevos, y nadie piensa en, no, espera, espera, en mi equipo no tengo un tanque, entonces, me pillo un tanque, porque claro, si no tenemos tanque, necesitamos un tanque, alguien que aguante, que haga en Gage, no, la gente se la suda, la gente dice, quiero asesinar, y entonces se pillan todos, pues eso, un Talon, si cosas por el tiempo, en todas las putas líneas, y dices, ¿qué cojones? Ten en cuenta eso, ¿vale? Que la gente es subnormal, sobre todo en el lo bajo, y entonces te tienes que pillar un support, dependiendo de tu equipo, ¿no? Si no tenéis AP, pillate AP. Si no tienes tanque, pillate un tanque, Nautilus, Leona, Thresh, yo que sé, cualquier personaje, estos que aguanten mucho. Si tu ADC en early es puta mierda, pillate a alguien que le ayude mucho, una Yana, una Lulu, una Nami, una Soraka, es que hay muchas, sé que a lo mejor a más de uno, él es un poco complejo, pero en sí es un poco simple también, comer a tu equipo, a tus aliados, dices, más o menos, sabes que pillarte. Luego también el tema de los counter, es otro tema a tener en cuenta, ten muy en cuenta, contra qué counter estás peleando, o sea, si tú lo peleas, si tú estás contra un support, por ejemplo, una Morgana, Morgana a mí me gusta mucho, porque ese es el support que más counter le hace a los support que más rotos están ahora, a la mayoría. Todos aquellos support que ralentizan mucho, stunean mucho, te pillan y te revienen, una Leona, una Nautilus y demás, Morgana digamos que le conterea. Un buen escudito de Morgana, ya sabéis que quita todo CC, ¿vale? Que le metan a la DC, por ejemplo, le mete un buen escudo, y entonces Nautilus por mucho que le pille, pues no le stunea y tal, y por mucho que con el básico no le stunea por la pasiva, etc, etc. Pues son campeones que te tienes que pillar también dependiendo del equipo enemigo, que te sale a lo mejor un, yo que sé, un bot muy agresivo con mucho CC, pues a lo mejor dices, me pilla Morgana, y le pongo un buen escudito a mi ADC, y no le ccean, ¿vale? Y no le meten CC, y no le ralentizan ni le stunean, y entonces eso le puede ayudar bastante, además que Morgana luego pokea mucho. Es una muy buena opción. Luego hay otro support, Lux, por ejemplo, a mí sinceramente no es que me guste mucho como support, no es uno de mis campeones preferidos, pero bueno, pone un escudo, pokea mucho, toca mucho a las pelotas, porque con el tema de Layla Q puedes jugar un poco agresiva, lo único que como te pillen te revientan el orto. Pero lo bueno de Layla Q es que es un stun doble, y más de una vez puedes intentar stunear al minion, y si el campeón está detrás, stunear también, joder, se me ha cogado la cámara, a veces me pasa, stunear al minion, y como el campeón está detrás, stunear también al campeón, y cosas por el estilo, ¿vale? Pero bueno, más o menos es esto lo que os quería comentar, ¿vale? Y no sé si estos consejos vendrán, no sé si os servirán de algo, pero bueno, son a tener en cuenta, ¿vale? Y es que mucha gente se olvida, y otro consejo muy importante es, ya lo dije antes, guardear dragones, varones, heraldos y demás, y siempre que vayan a salir objetivos importantes como los dragones, y ya no estáis en fase de líneas, estáis en mid, late game, intentar, vaquear, aunque no tengas, y claro, si no tenéis ward, si no tenéis ward, no pasa nada, aunque pierdas experiencia y oro, no pasa nada por vaquear, volver y poner un ward en el dragón, ¿vale? La gente subestima el tema del guardeo en dragones, sobre todo en dragones, se suele dar, porque super juega más aquí, incluso en mid game, suele jugar más en bot side, ¿no? En la zona de bot, pero bueno, esto se asemeja también, se puede meter también en el tema de varones y heraldos, pero bueno, si no tienes ward, y no está el objetivo guardeado, vaqueate, vuelves a base, vuelves a tener las cargas del ward, vas al objetivo y pones el ward, y ya luego sigues con tus vainas, vas a una línea, haces ram, te quedas con tu ADC y tal, pero haces eso, ¿vale? Y otro consejo muy importante, que esto sí que pasa en el abajo muchísimo, es que la gente no sabe cuándo coño romear, hacer ram es irte a otra línea, ¿vale? Y ayudar. La gente muchas veces, yo he visto que, si tú eres support, a lo mejor tú ADC vaquea antes, vaquea antes, y como tú no tienes oro, pues te quedas en la línea así. Tampoco es plan, ¿vale? Tampoco es plan por el simple hecho de que, es que lo he visto muchísimo, muchísimo, por el simple hecho de que, coño, a ver, si tú ADC ha vaqueado, y tú, por ejemplo, no tienes los minions debajo, bajo torre, porque si los tienes bajo torre, bueno, puedes agitarlos tú, y así, ganas la experiencia, ganas el oro, y no se le queda la torre, y algo es algo. Pero si, por ejemplo, tu línea está puxeada, y tú ADC vaquea, y tú no vaqueas, porque no tienes oro, pues tío, intenta al menos, aprovechar e irte a otra línea, o mid, se suele ir a mid, porque ya sabéis que support es la línea de bot, y luego la más cercana es mid, porque no te vas a ir hasta top. Pero, aquí lo importante es, ir a mid e intentar hacer un on-ganqueo. Más de una vez, me ha pasado, sobre todo con un personaje como Bardo, que es muy bueno para hacer ram, o con Pyke, por ejemplo, que eso, mi ADC vaquea, mi línea está puxeada, y entonces digo, ¿qué hago? O me quedo esperando a mi ADC como gilipollas, o voy a mid, y ayudo a mi aliado, pues voy a probar. Muchas veces he ido, le hemos gastado algún summoner, y digo, oye, algo es algo, me vuelvo a mi línea, una vez justo llego mi ADC, y ya está, y volvemos los dos juntitos, y a reventar, y a quedarnos en bot. ¿Qué es lo bueno? Que le he gastado un summoner al de mid, y eso ya es algo a tener en cuenta, ¿vale? Eso ya es bastante ayuda. Que un mid no tenga ningún flash, por ejemplo, puf, ayuda bastante. Si que el enemigo, claro, si al enemigo le gastas un flash, es worth, ¿vale? Ese gankeo. Y tampoco has perdido oro ni experiencia, porque coño, no te vas a quedar esperando a la ADC. Eso sí, cuando hagas esas cosas, o cuando veas un run muy muy fácil de hacer, por ejemplo, que el de mid veas, ese es un Pyke, y llegas en 0, y veas que el enemigo de mid, ha posado la línea full. Si vas a hacerlo, porque ves que puedes llegar perfectamente, y volver a tu línea, avisa a tu ADC. Avísale siempre. Porque los ADC, sobre todo en el abajo, están en la puta inopia, ¿vale? Están ahí, que no sea lo que necesitan, solo va a farmear, farmear, y no me llaman ni el puto minimapa, ¿no? Pues en esos momentos, cuando vayas a romear, pingueale de, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. O en plan, play safe, o algo por el estilo, en plan, juega pussy, porque me voy a ir un momento, ahora vuelvo. Y entonces, pingueas en mid, que vas, vas, y que tengas una 6, una kill de puta madre, luego bajas otra vez, y vuelves con tu ADC. También tienes que saber, cuándo hacerlo, ¿vale? Evidentemente, no hagas run, si estás bajo torre, porque si estás bajo torre, junto con tu ADC, y estéis ahí los dos jodidos, no vas a hacer run, porque pierde mucho oro, y mucha experiencia. El run se suele hacer, cuando eso, cuando digamos, que puedes sacarle bastante partido, y a la par, no perder nada. Que lo intentas, y no sacas nada, ni le gastas ningún flash, ni nada, ni kill, ni assist, no pasa nada, porque de haberte quedado en bot, tampoco ibas a hacer nada, como mucho, te vas a quedar 1 o 2 minions, así que a lo mejor, te renta más ir también. Pero, ¿qué pasa? Si está tu ADC y tal, tampoco ten cuidado, dejarle solo, porque entonces, es cuando te empiezan a insultar, y además, por si tu ADC muere, porque tu ADC no suele estar, como se dice, hasta el Ineopia, no se da cuenta, y entonces, le revientan el puto orto. Suele pasar, se da muchísima esa mierda. Así que eso, siempre que vayas a hacer run, avisa a tu ADC, ¿vale? Dile a tu ADC, tú, me piro, ten cuidado, al menos le has avisado. Digo, porque a mí me ha pasado, más de una ADC, pero muchísimas, de avisarle, irme, que le maten, y echarme la culpa, y decir, tío, te he avisado, que voy a hacer run, porque mira a Mid como está, cabrón, jugaba un poco más defensivo, hasta que baje otra vez, yo que bajo en 0, y ya está, pero bueno, hay gente y gente. Así que bueno, espero que os haya reentrado algo, estos consejos, así que se me han ido viniendo a la mente, tengo aquí una escrita, así más o menos, con las cosas que sí me iban ocurriendo, pero bueno, muchas de ellas las he hecho, pues porque se me han ocurrido, pero en sí, espero que os haya ayudado de algo, estos consejos, no sé cuántos se den, tendría que ir contando, pero tampoco sabría deciros, pero bueno, espero que os haya reentrado, subid el vídeo como si nada, y pues nada, un placer, y hasta el siguiente, y os tengo que traer también, una guía de dónde guardear, cuando eres support, y ya no solo support, sino en las demás líneas, cuando eres top, cuando eres mid, y cuando eres ADC, donde guardear, porque evidentemente, la ADC va junto con el support, y el support suele guardar, pero el ADC también, ha de guardear, y luego se pilla otro tipo de ítem, otro tipo de guard, que es el de visión lejana modificada, y ese funciona diferente, luego el lente del oráculo, quien lo lleve y quien no, quien lleva el guard amarillo y quien no, etc, así que bueno, espero que hasta aquí os haya ayudado de algo, seguiré trayendo guías de este estilo, y pues nada más, un placer, y hasta el siguiente.